Be Rich Records No ha sido fácil olvidar y sacar de mi mente Lo que vivimos aún sigue latente Y mi corazón tú sigues permanente Pero lastimosamente aún sigues ausente Dime cómo haces para olvidarme Porque yo no puedo, no puedo No te preocupes, sigo solito Porque tengo miedo No dejo de pensarte ni recordarte Porque aún te quiero, te quiero Dice que el tiempo lo cura todo Y todo es pasajero, pero no Mami te extraño Y pasan los años Y tu partida Me hace daño Me hace daño Mami te extraño Y pasan los años Y tu partida Me hace daño Me hace daño Quisiera volverte a ver Pa' decirte que te traño bebé Y solo sé beber si ya no me ves Dime mami cómo hago pa' recuperarte Mi paso es eso firme, no soy de coarde Comprendíme, tú eres la que quiero Dueña de mi ser Ahora que no te veo no me siento bien Mami yo no sé qué voy a hacer Pero creo que moriré Mami te extraño Y pasan los años Y pasan los años Y tu partida Me hace daño Me hace daño Me hace daño Me hace daño Mami te extraño Y pasan los años Y tu partida Me hace daño Me hace daño Mami te extraño Y tu partida Y tu partida Panasai Especi Yo chiqui Me hace daño Me hace daño Las que hiciste VX Eh